Hasta las oficinas de credos habrían llegado alguna denuncia por abuso de autoridad contra habitantes de calle y consumidores, situación que generó preocupación de la comunidad del barrio Jerusalén al sentirse desprotegidos. Iván Madero se pronunció y dijo que estas quejas sí llegaron a sus oficinas, pero reiteró que pese a ello las autoridades deben garantizar la seguridad de estas comunidades. Que había una denuncia y que en un caso particular de unos jóvenes que según les llaman amarillos, no los podían detener porque había una denuncia acá en Credos. Nosotros ayer nos reunimos con la comunidad, primero para analizar esta situación en concreto, segundo para analizar la situación de seguridad, de garantía y de orden público en la Comuna 3, concretamente en el barrio Jerusalén. Y explicamos que la autoridad no puede escudarse en una denuncia que pueda interponer Credos o pueda interponer un particular. La presencia de habitantes de calle y consumidores de sustancias alucinógenas, quienes después de su desalojo del sector de la Campana y el Cristo Petrolero, se tomaron varias zonas de la Comuna 3, generando especialmente en el barrio Jerusalén situaciones de inseguridad. Sin importar la hora, los atracos son constantes. El Defensor de Derechos Humanos también se pronunció. Claro, proporcionalmente ha crecido la población que vive allí y que ya no vive en esas casas, sino que vive en todos los barrios de la Comuna 3. Y caso particular Jerusalén, donde la comunidad no tiene tranquilidad. Duermen en los techos de las casas, duermen en los andenes, fuman en los andenes, en las vías públicas, en los escenarios públicos, en las escuelas, venden la droga en las escuelas, roban a los vecinos. Hoy hay una intranquilidad de la Comunidad de Jerusalén. Indicó que es importante que las autoridades competentes le brinden tranquilidad y seguridad a estas comunidades, quienes son las más afectadas ante estas situaciones de inseguridad.